¡Hola! Bueno, esto es un vídeo que le hago a Antonio, incubadoras y bueno, pues soy Julián Navarrete y este es mi trabajo que he realizado pues es una incubadora casera hecha con un microondas que me encontré en la basura y bueno, paso a dar unos planos por aquí para que se vea el interior y un poco explicar cómo lo he hecho por ejemplo este, este es un volteo automático que lo he hecho yo, lo he fabricado yo esto es chapa de aluminio esto es una pata de estantería con tornillos de 4 toda la tornillería que he utilizado es de 4 por ejemplo, esto es un brazo que sujeta lo que es el hidrómetro ¿vale? es un brazo articulado de manera que tú lo puedes poner tanto en el centro si quieres medir un poco el centro o lo quieres medir un poco lo que se... bueno, pues ya lo veis, ¿no? arrimarlo a la pared, ¿no? se puede de momento lo vamos a dejar aquí y bueno, este es el volteo este es el volteo pues como veis también la resistencia de silicona el ventilador ¿vale? mirad, os explico una cosa esto de aquí que está encima del ventilador lo he hecho yo que esto es como plástico ¿vale? un taco de plástico era y esto lo he rebajado ¿vale? de manera... bueno esto sirve más que nada para sujetar los tornillos una vez pones el ventilador y la otra función que tiene es que pase el aire por aquí ¿vale? porque si yo pego el ventilador justo en el techo ¿qué pasa? que no me tira aire para abajo ¿vale? y entonces con esto pues consigo dos cosas como he dicho sujetar los tornillos los cuatro tornillos y que pase el aire por el centro y del centro digamos que lo dispare para abajo ¿vale? esa es la función que tiene este cacharrito después pues para sujetar las dos ondas ¿vale? son las dos ondas de... del termómetro y del termostato ¿vale? para sujetar las dos ondas como digo he utilizado un alambre de valla que se pone las vallas metálicas ¿vale? lo he recortado pues bueno le he hecho la forma la forma con un tornillito lo he sujetado en el techo no sé si se ve bien ahora parece que desenfoca bueno más o menos se puede apreciar no hay mucha luz bueno ahora os lo enseño y bueno pues otra cosa es que le he puesto una luz interior una lucecita para cuando yo quiera ver los huevos o cualquier historia por aquí pues tenga una buena iluminación aquí ¿no? y después pues bueno esto es una chapa le quité bueno pues todos los mecanismos que habían aquí se lo quité todo por dentro también se lo vacíe todo todo vacío para dar paso pues a componentes y a la instalación nueva que hice ¿no? y esto pues es una chapa que recortea la medida pues bueno para encajar los los componentes y bueno esto es un timer para el volteo esto como digo es un termómetro para la temperatura esto es el termostato que corta la calor digamos de la resistencia de silicona y este es el el botón on off ¿vale? para enxergar la incubadora y ahora os explico bueno os explico también que esto es la rejilla para sacar para expulsar el aire caliente ¿vale? y por aquí hay otra rejilla que es donde entra digamos el aire para renovación del aire y esto es un ovoscopio ¿vale? esto pues si os digo la verdad tomé la idea de de un vídeo que vi en el canal de de Antonio incubadoras de un hombre que hizo una incubadora pues más o menos parecía esta pero no es en un microondas ¿vale? en otro sitio no sé si era una nevera o un congelador o no sé ¿vale? y me gustó la idea y quise replicarlo aquí ¿vale? aquí tiene su rejilla ¿no? que venía y bueno vamos a pasar a enchegar a enchegar al asunto a ver como va ¿vale? y bueno pues paso a a enseñar los botones estos por ejemplo esta es la iluminación del interior ¿vale? un momento para ver lo que quería enseñar antes que no he podido por el desenfoque el alambre este que sujeta las las ondas pues mira tiene doble función ¿vale? una función es que coge las ondas y a la vez ato ahí lo que es la instalación del volteo automático es este de manera que no me toque con la resistencia de silicona que está cerca pero no toca ahora no toca ni con el cable del ventilador ni nada ¿vale? y ahora se puede ver mejor el interior está iluminado ¿vale? y como veis aquí le he hecho los dos agujeritos de salida bueno sí de salida aquí abajo otros dos y aquí abajo otros dos ¿vale? y bueno como veis el kilómetro está por aquí pues como digo esta es la luz del interior este es del del timer ¿vale? vamos a verlo trabajar un poco ahora llegamos la luz para que se precibe bien lo que es el volteo como os digo es totalmente casero totalmente casero pues aprecia bastante bien ¿no? esperamos el timer y luego pues como digo el logoscopio abrimos la tapita le damos al botón y aquí podemos ver el embrión de cada huevo ¿no? vale cerramos la tapita y bueno no sé vamos a coger unos últimos planos y bueno eso es todo un saludito desde Cataluña España hasta luego chau 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 chau